Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore Y hasta la muerte pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Aunque borracho Pero sí supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tengo de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele adiós Que no te salga de cobre Que no te encuentres aún borracho como yo Música Música Soy el cartel de las calles Un poco de perico, ya traigo la bolsa hinchada Yo me la paso en el carro, recorriendo la ciudad Con el viper en la bolsa y también mi celular No más digan cuánta quieren y al instante la tendrás Traigo una super fajada, mal vale que me lo crean No presumo de muy bravo, yo le atoro a lo que sea Porque aquí si no traes nada, cualquier sorrío temea Tengo muchas amistades que no me hacen quedar mal Tengo las puertas abiertas, porque soy hombre formal Del cielo le caen las hojas, al que nace patamar Cuando estaba prisionero, nadie de mí se acordaba Pero vieron que era gallo, que mi bolsa no lloraba Ahora me dicen pariente, te tengo una carne asada Soy el cartel de las calles y vengancia cotorreán Qué perico es lo que sobra, si no vamos a traer más Al cabo estas son las cosas, de las que hace Satanás Quise ver el final de tu cariño Quise ver el final de tu cariño Lo vi tan lejos, lo vi tan lejos que me sentía abatido Al sorprender que ya todo era imposible Lloré en silencio como si fuera un niño A mi lado supiste de cariño A mi lado supiste del amor Y confiando en que siempre serías mía Ciegamente te entregué mi corazón Qué palabras de amor has escuchado Qué promesas de amor otro te hizo Qué netas de otros labios han libado Que en tu boca mi huella se deshizo La esperanza perdida recobré Cuando tuve la dicha de encontrarte Pero al irte mi amor por ti llora Porque nunca aprendí cómo olvidarte Destruye de mi existencia la memoria Destruye mi pasada etapa loca La página en que quedó nuestra historia Con el néctar divino de tu boca Quise ver el final de tu cariño Lo vi tan lejos que me sentía abatido Al sorprender que ya todo era imposible Lloré en silencio como si fuera un niño Lloré en silencio como si fuera un niño Andan diciendo por ahí que me van a dar de tiros Que porque soy mujeriego y por negocios prohibidos Yo sé que hay muchos que quieren A recortarme el camino Si traigo billetes verdes Es porque ando en el peligro No le temo a los balazos Yo traigo un cuerno de chivo Y el que no lo quiera creer Que le brinque a lo barrido Si se trata de mujeres Me gusta rifar mi suerte No le temo a los balazos Traigo con que defenderme La muerte ha de ser bonita Si me mata frente a frente Me gusta jalar la banda Al estilo Sinaloa Que me echen puros corridos Y que suene la tambora Soy de los gallos jugados Donde se da la amapola Los que andan en el negocio Nunca se deben confiar Porque hasta el mejor amigo Bien los puede traicionar Y lo mandan al pateón O acabas en el penal A los que quieren matarme Yo les quiero aconsejar Es mejor que no me busquen Porque me van a encontrar Y mi cuernito de chivo Lo voy a hacer rebuznar Este trabajo es bonito Y no lo pienso dejar Porque me sobran mujeres Y dinero pa' gastar Pero esto si es peligroso Por si alguno quiere entrar Por las parrandas perdí mis padres Perdí tus besos Perdí mi honor Por la desgracia de ser borracho Por la desgracia de ser borracho Se hundió mi vida en la bendición Mil ocasiones mi madre santa Me aconsejaba contra el licor Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo Que no entendió Por las parrandas Perdí los besos Perdí los besos De un gran cariño Que me olvidó Por la bebida En la bebida Mi madre Mi pobrebida Se hundió En el fango De perdición Si las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar Por las parrandas Perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la bebida Mi pobre vida se hundió en el fango de perdición Si las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar Mi triste vida que es de llorar Mi triste vida que es de llorar Válgame el santo niñito No sal de favorecer Anda borracho el moreño Sabrá Dios que vaya a ser El moreño El moreño les gritaba Que era hombre y no se rajaba Encumbrandose a la sierra Solo Dios se perdonaba El moreño El moreño Brincuantaste Rodando como una bola Ya sería su mala suerte Se le cayó la pistola El moreño El moreño Les gritaba De arriba de una barranca Todavía me Sobra parque Pa' las tropas De Carranza El moreño Traiba parque Pero el parque No servía Y por eso En San Ignacio Lo aprendió La policía Vuela, vuela Palomita Parate en aquellos breños Aquí se acaba el corrido De ese famoso el moreño Sé que estás Pedida y dada Y que te vas a casar Con un no Que era mi amigo Y ahora será Mi rival Cada vez Que paso y miro Por ese dicho lugar Ya parece que te miro Parece que te oigo hablar Los besos Y las caricias Que me diste Y que te di Te los guarda Chaparrita Pa' que te acuerdes De mi Las prendas Que tú me diste No te las voy a entregar Para que algún día Te acuerdes A quien vas a abandonar El día de tu casamiento No me dejes de invitar Para servirte Para servirte los platos Y acabaste de olvidar Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar La confianza La confianza mata al hombre Esa es la pura verdad Andándome yo paseando Por debajo Por debajo de una higuera No era bulto No era nada Era culebra Pollera La que me quiso asustar La maldita chirrionera Andándome yo paseando Me encontré una mujer sola Me dijo Me dijo cuánto me gustan Los tiros de su pistola Si quieren los venderemos Pa' darle vuelo a la bola Por el filo de una naga Si anda paseando Si anda paseando la muerte Anda dile a tu marido Que a la noche vengo a verte A ver si sale un maldito Que quiera rifar su suerte Andándome yo paseando Andándome yo paseando Me encontré una muy coqueta Me dijo cuánto me gustan Los tiros de su escopeta Si quieren los venderemos Pa' darle vuelo a la horqueta En la barranca En la barranca te espero Debajo de los ausales Como que te hago una seña Como que te chiflo y sales Como que vas a la leña Si no eres tonta Ya sabes Ya con esta me despido Al pie de una nopalera Me voy cantando el corrido De la culebra pollera A ver si así tu marido Se hace más a mi manera Miercones por la noche La mañana Tengo marcado ese día Cuando menos lo esperaba Me cayó la policía Un día 30 de noviembre 88 corría Me llevaron prisionero A la cárcel del condado Traigo a posición de venta Según dijo mi abogado La venta está comprobada Traigo el dinero marcado Los días iban pasando Y sin poder hacer nada En la cárcel del condado Me dieron preliminaria Pero no pude ganarles Un rata me señalaba Adiós las lindas mujeres Con las que yo me paseaba Yo ya me voy a la pinta Por muy buena temporada Nos volveremos a ver Si Dios quiere cuando salga Dormitorio 5.30 Como te de recordar Un día 30 de noviembre Jamás se me va a olvidar Donde pagué mi sentencia En la cárcel de Avena Los días iban pasando Y sin poder hacer nada En la cárcel del condado Me dieron preliminaria Pero no pude ganarles Un rata me señalaba Yo no sé Lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado Y a veces no sé Dondeando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me ha de andar buscando Sirva vino Cantinero Y arrímeme otra botella Que al cabo Si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Quiere casarme con ella Yo sé Yo sé que voy a morirme No sé Ni dónde Ni cuándo Pero la muerte Me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día En que yo me muera Caiga rendido Caiga rendido En sus brazos Si algún día Me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere Si quiere Que sea su yerno Y así Conocer los mundos Y ser para siempre eterno Yo sé Yo sé Que voy a morirme No sé Ni dónde Ni cuándo Pero la muerte Me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día En que yo me muera Caiga rendido En sus brazos Caiga rendido 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 Gracias.